Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de esta consulta abierta. Este programa donde intentamos resolverles todas las dudas, pero eso sí, siempre recordamos, matizamos, no se trata de una consulta médica, nunca pretendemos sustituir la opinión profesional de un médico, simplemente aportar más conocimientos en la medida de lo posible y, cómo no, intentar ayudarles a despejar esos mitos o esas dudas que siempre nos surgen desde la voz de los propios profesionales. Así que hoy hemos querido invitar a Judith Holguín, ella es una profesional de la fisioterapia y especialista en suelo pélvico. Muy buenas Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Sí. Especialista en suelo pélvico, Judith, es fisioterapeuta. ¿Qué es exactamente el suelo pélvico? Vamos a poner ya a la gente en antecedentes. Vale, el suelo pélvico es un conjunto de estructuras musculares, ligamentosas y faciales que tapizan la pelvis en la parte inferior, manteniendo los órganos en su correcto posicionamiento para que funcionen correctamente y que no se produzcan alteraciones biomecánicas o disfuncionales en la zona pelviperineal. Entiendo que el suelo pélvico, entonces es ese pequeño músculo que mantiene los órganos, entonces tiene la misma función en el hombre que en la mujer o varía. Sí, tiene la misma función de sostén, tiene la misma función en las relaciones sexuales, para mejorar la calidad de las relaciones sexuales. En la mujer también interactúa en el parto, para ayudar a sacar la cabecita del bebé. En el hombre y en la mujer también actuaría en la defecación. O sea, son similares, lo que pasa que después con pequeños matices, obviamente, porque hay estructuras diferentes. Son diferentes... bueno, la mujer lo va a usar para otras cosas que en el hombre, por ejemplo. Sí, pero la función principal es la misma, que es la de sostener los órganos. Sostener los órganos. ¿Cómo se trabaja el suelo pélvico, Judith? Bueno, el suelo pélvico no trabaja aisladamente, trabaja conjunto con la estructura abdominal y de la musculatura profunda de la espalda. Todo lo que sería el recinto, abdomen, lumbo, pélvico, trabaja a la vez. Y para trabajar esto, digamos que el suelo pélvico empieza por la cabeza, entonces tendríamos que trabajar la postura. El suelo pélvico tiene un 80% de tejido conjuntivo y un 20% de tejido muscular. Entonces, cuando nos dicen que trabajemos los ejercicios de Kegel, solamente estaríamos trabajando un 20% de esta estructura que estamos hablando. Entonces, ese 80% restante tendríamos que trabajarlo bien con ejercicios posturales, modificando nuestra respiración. Podemos añadir técnicas de fisioterapia más específicas, como puede ser la radiofrecuencia, para mejorar esa calidad del tejido conjuntivo y que sea un poquito más, retensarlo, que sea un poquito más fuerte. Entonces, trabajaríamos diferentes cosas para hacerlo. Pero siempre la gente pregunta, pero vale, ¿cómo puedo hacer para saber si estoy contrayendo correctamente el suelo pélvico? Que supongo que era por ahí por donde venía la pregunta. Claro, porque mucha gente, bueno, no sabemos ni dónde, hay gente que lo desconoce tanto que no sabe ni prácticamente ni dónde está situado. Porque es un eterno desconocido, ahora veremos por qué. Vale. Pero un poco explicarlo y sobre todo. Una forma sencilla sería intentar contraer las estructuras del, en mi caso, ano, vagina, uretra, intentar contraer de atrás arriba adelante, imaginándonos que se nos va a escapar un gas, un pedete, que es lo que suelo decir en consulta, que es como más familiar. Tú imagínate que se te va a salir un pedete e intenta que no salga, ¿vale? Entonces lo que hacemos es contraer todas esas estructuras como si fuera un ascensor de abajo, arriba y delante. Porque la contracción va, digamos, desde la parte posterior, desde el coxis hasta la sínfisis del pubis. Haría esa contracción un poquito como en diagonal hacia arriba. Y para trabajarlo, supongo que será necesaria la ayuda de un profesional, ¿no? Porque nosotros en casa, por nuestra propia cuenta, o en nuestro día a día, salvo que haya algún deporte que a lo mejor inconscientemente, pues lo fortifique o demás, para trabajarlo, ¿cómo podríamos hacerlo? Tú ahora mismo podrías estar haciendo los ejercicios de Kegel y yo no me estaría dando cuenta, ¿vale? Eso que ese 20% del suelo pélvico que te estoy hablando se contrae perfectamente y tú lo puedes estar haciendo en cualquier momento del día. Pero en cualquier momento del día tú lo que puedes hacer es corregir tu postura, ¿vale? Es decir, si yo estoy en una posición así, mi suelo pélvico va a estar más desfondado, no va a estar preparado para una gestión de presiones correctas. Sin embargo, si yo estoy en una posición más en autolongación, mi suelo pélvico va a estar preparado, ¿vale? Porque va a tener un tono adecuado para gestionar las presiones que se generan en el comportamiento abdominal-lumbo-pélvico. No sé si me explicas. Sí, 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 vamos bien. Que según la postura que tú tengas, pues trabajará más o menos, con más fuerza o menos fuerza. Con mayor eficacia o menor eficacia. Entonces es muy importante que se entienda que el suelo pélvico no trabaja aisladamente, sino que trabaja en conjunto con otras estructuras. ¿Y por qué es tan desconocido el suelo pélvico a nivel social? Porque hay veces que nos alumbramos y muy poca gente lo conoce. Sobre todo por educación, ¿vale? Es decir, educación desde la infancia. Desde que somos chiquititos cambiamos el nombre a la estructura, a nuestro genital. Es decir, en vez de llamarle vulva, pene, a nuestros órganos sexuales, les cambiamos el nombre. Les ponemos la pilila, el chichi. Utilizamos nombres que no hacen referencia real a las estructuras. Entonces, si ya desde chiquititos estamos teniendo una educación con tabú, difícilmente vamos a tener una buena relación con nuestro cuerpo. Es decir, si yo a tu dedo le llamo dedo, a mi cabeza le ponemos cabeza, al codo, codo, a los órganos sexuales también hay que ponerle su nombre. Entonces, esto es educación. Y es educación desde la infancia, adolescencia y etc. Tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir educando con unos valores que den fundamento a las estructuras anatómicas. ¿Tiene la misma importancia el suelo pélvico en hombres que en mujeres? Sí, sí, tiene la misma importancia. Van a haber unas difunciones diferentes, unas patologías diferentes porque afectan más a unas estructuras que a otras y sobre todo porque la mujer, tenemos un agujero que es un hiato urogenital que el hombre carece y por eso tenemos un hándicap diferente. Sufrimos una serie de alteraciones que el hombre no va a sufrir como pueden ser los prolapsos de órganos pélvicos. Las mujeres tenemos predisposición a tener prolapsos de vejiga, de útero e incluso de recto que el hombre no tiene. Sin embargo, el hombre tiene otro tipo de difunciones como es la próstata. Nosotros carecemos de próstata, entonces la próstata puede tener alteraciones a lo largo de la vida. A partir de los 40, 50 años la próstata empieza a crecer. No se sabe exactamente por qué crece, pero hay una proliferación de expansión y ese crecimiento puede provocar una restricción del flujo urinario, produciendo otro tipo de alteraciones como aumento de frecuencia miccional, dificultad para iniciar la micción, goteo postmiccional y eso la mujer no lo sufre. ¿Y los órganos, cuándo sabemos nosotros que podemos estar, digamos, enfermos o podemos estar sufriendo de alguna patología o difunción en el suelo pélvico así en nuestra vida cotidiana? Porque a lo mejor podríamos estar sufriéndolo, porque he leído que se puede ser por pérdida de orina o incluso en el ámbito sexual también. ¿Cómo podríamos identificarlo? Sobre todo va a ser el síntoma que suele tener. Si una persona sufre una incontinencia urinaria, en el caso de las mujeres, el tener una incontinencia urinaria de una gotita ya es tener incontinencia urinaria y no tenemos que normalizarla. Sobre todo no tenemos que normalizarla porque muchas veces existe la falsa creencia de no, con mi abuela lo tuvo, mi madre lo tuvo, yo lo tengo, es normal. Eso no hay que normalizarlo. Entonces, cuando hay un síntoma como es fugas de orina, del tipo que sea, gota, chorrito o que pierdo orina completamente, da igual la cantidad, pero hay una disfunción ahí y hay que valorarla. En otros casos, por ejemplo, el dolor en relaciones sexuales o dolor en la menstruación. El dolor en la menstruación se ha normalizado tanto y a las mujeres nos han dicho es que duele, o mi niña, ¿tú qué quieres? Estás con la regla. No, la regla no tiene que doler, es un proceso fisiológico y tenemos que cambiar un poco el chip en las mujeres y cómo atendemos a las mujeres que sufren ese tipo de dolor. Hay una patología multifuncional que es la endometriosis y afecta hoy a muchísimas mujeres que tardan una media de 8 a 10 años a ser diagnosticadas y lo pasan muy mal. A mí me llegan las mujeres después de haber, a lo mejor, sufrido intervenciones quirúrgicas, pero no solamente de haber sufrido esas intervenciones quirúrgicas, sino anteriormente haber tenido procesos de dolor desde la adolescencia. Y lo único que les recomiendan, en muchos casos, es la píldora anticonceptiva sin hacer un examen exhaustivo de por qué te está doliendo. Entonces, ese por qué es el que hay que preguntar y dar con profesionales que tengan una visión integrativa de la salud y sobre todo que estén especializados en patología de la mujer. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se ignora tanto, digamos, ese diagnóstico que puede ser el suelo pélmico que puede estar influyendo ahí? Porque noto como que... Sí, el gran desconocido. Tiene dolor, exacto. Tiene dolor, pues vamos a ir por aquí, pero ¿por qué no vamos por ahí? Como dices tú, no se profundice en ese examen. Sobre todo porque no hay una visión integrativa de la salud. Es decir, que el cardiólogo ve solo el corazón, el ginecólogo ve solo el ámbito ginecológico. Y no nos podemos olvidar que el cuerpo, la persona que tienes delante, es un todo. Entonces, quizás en ese aspecto, los fisioterapeutas tenemos, digamos, la capacidad de ver a la persona que tenemos delante desde una visión integrativa. Gracias a Dios, vemos cada vez más a médicos que van cambiando su visión tan centrada en su especialidad. A ver, son especialistas y se lo han currado, ¿no? Pero el ver más allá de solamente tener lo que tienes entre manos, que lo que te puede estar afectando a nivel abdominal, como puede ser, por ejemplo, una disbiosis intestinal que te puede causar un estreñimiento y ese estreñimiento después te puede causar una fisura anal. A mí me llegan los pacientes con fisuras anales y con problemas de alteraciones digestivas. O sea, yo le trabajo la fisura anal, pero después los desvío a un nutricionista o a un digestivo para que les trabaje realmente el problema que estoy considerando que tiene que ser. Es decir, trabajar en equipo multidisciplinar, trabajar no solamente en equipo multidisciplinar, sino interdisciplinar. Es decir, el paciente tiene que ser el centro y el resto de profesionales son los que tenemos que estar alrededor para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sí, porque el cuerpo al final, en la salud, todo es una cadena, ¿no? Una cosa trae la otra, la otra, la otra, y hay que un poco indagar a ver de dónde viene exactamente esa patología o esa enfermedad que puede estar causando. ¿Cómo trabajan ustedes en consulta todo esto, Judy? Bueno, pues primero, sobre todo, enseñar al paciente lo que tenemos entre manos. Es decir, anatomía, propriocepción de la zona, trabajamos después con que se toquen, que vean qué es lo que, cómo se contrae la musculatura, cómo se relaja, que se vean con un espejo. Tenemos diferentes técnicas de vanguardia en la clínica, donde podemos utilizar desde la técnica indiva, que es radiofrecuencia. Con ello mejoramos mucho lo que es la vascularización de los tejidos, mejoramos la tensión del tejido porque trabaja a nivel del colágeno. También tenemos la NESA, que es una neuromodulación no invasiva, que para personas que tienen problemas de sueño o para, en el caso del suelo pélvico, vejiga hiperactiva, que es cuando se producen contracciones en la fase de la musculatura de la vejiga, que es el detrusor, en la fase de llenado vesical, cuando tú estás llenando la vejiga, no se tendría que contraer la vejiga. Pues hay personas que tienen una difunción, una alteración en la musculatura que cuando se les está llenando la vejiga se empieza a contraer. Entonces tienen aumento de frecuencia miccional y muchas ganas de ir al baño y van constantemente al baño. Pues con la NESA modulamos ese tipo de trastorno. Otro tipo de trabajo que hacemos, la terapia manual, ejercicios posturales, como puede ser el tronco proprioceptivo o trabajar con gimnasia abdominal hipopresiva. Dependiendo del paciente, hacemos una valoración, ponemos unos objetivos a corto, medio o largo plazo y según vayamos cumpliendo esos objetivos, pues vamos adecuando el tratamiento. El tratamiento siempre tiene que ser evolutivo, tenemos que ir de menos a más y acompañando al paciente en todo ese proceso. Un ciudadano de a pie, cualquier ciudadano de a pie, que bueno, que ignoramos un poquito lo que viene siendo el suelo pélvico, ¿qué actividades o qué rutina puede hacer que se debilite y terminar padeciendo según qué patologías o enfermedades del suelo pélvico? Sí, sobre todo no hacer una correcta gestión de presiones en el compartimento de abdomen o lumbro pélvico. Normalmente cuando se cargan pesos de forma inadecuada, que lo que hacemos es a lo bestia, te cargas un saco de cemento a la espalda y cuando lo haces, lo haces cerrando la boca y no soltando el aire. Ese gesto que estamos haciendo es un gesto que aumenta la presión dentro del compartimento, entonces la presión tiene que salir por algún lado. Si no la sacas por arriba, soltando el aire y estabilizando con la barriga y la parte inferior, contrayendo ese pedete, contrayendo esa parte inferior, esa presión se va a gestionar incorrectamente pudiendo haber, existir una alteración en ese compartimento. La presión puede salir o bien a nivel inguinal, o bien a nivel umbilical, o bien hernias lumbares, ¿vale? Están típicas. Eso porque también no se está haciendo una adecuada gestión de presiones o más abajo, se pueden producir alteraciones disfuncionales en el suelo pélvico produciendo prolapsos, produciendo incontinencias urinarias, etc, etc. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo hacemos las cosas, cómo nos colocamos, tener una correcta posición cuando vayamos a coger carga de peso y lo hagamos exhalando el aire para que esa presión salga de alguna manera. ¿Y existen algunos deportes que puedan ser especialmente beneficiosos para el suelo pélvico? ¿O directamente en cualquier deporte interactúa el...? El deporte es sano, ¿vale? El deporte es salud y yo soy una fiel... Vamos, que yo les digo a mis pacientes que sí, que hagan deporte, pero adaptando el deporte, ¿vale? Con el mito de que correr es malo para el suelo pélvico, yo siempre digo, depende, ¿vale? Habrá personas que puedan correr y habrá personas que habrá que adaptarles la carrera. Entonces, todo dependerá de cómo esté tu cuerpo, cómo esté tu suelo pélvico, cómo gestiones las presiones, cómo fatiga esa musculatura, porque al final tu suelo pélvico es un músculo y como igual que se te fatiga el bíceps, se te va a fatigar el suelo pélvico. Hay gente que puede correr 3 kilómetros, pero cuando hacen 3 kilómetros 1, ya se les fatiga y empiezan a tener síntomas. Entonces, hay que hacer un reentrenamiento al esfuerzo. Entonces, el deporte realmente no es malo, lo que hay que ver es la capacidad que tiene tu cuerpo para afrontar el tipo de deporte que quieras hacer, ¿vale? Es adaptar, adaptar a la persona. Sí, al final conocerse, hacer las cosas bien y partiendo de esa base que muchas veces descuidamos y desconocemos totalmente. Correcto. Básicamente. Oye, ¿qué otros mitos sueles tú tropezarte en consulta y que hay que ir ya desmitificando? Bueno, ya te he ido adelantando un poco, ¿vale? El primero, el de la incontinencia urinaria, ¿vale? Que el tener solamente una gotita es, ojo, hay que valorarte, ¿vale? Si ya solamente estás teniendo una gotita, es que algo no está funcionando bien. Tener dolor en relaciones sexuales, coitales, ¿vale? Porque, da igual, las relaciones sexuales están para disfrutarlas y no hay que sufrir, ni mucho menos forzar la situación porque al final lo que estaríamos haciendo es agravando más la sintomatología y ya nos meteríamos en un problema mayor. Cortar el chorro de la orina, que me llegan todavía hoy a consulta que profesionales indican, no, corta el chorro de la orina para intentar entrenar la musculatura y yo me llevo las manos a la cabeza y digo, no, no, por favor. ¿Cómo va a ser eso? Cuando vas a orinar, eso se decía hace mucho tiempo, en los años 60, 70, para que las mujeres supieran localizar la musculatura, pero ¿qué pasa? Tú cuando estás orinando tienes que orinar, punto, ¿vale? Porque si no lo que estás provocando es que la vejiga se contraiga contra una resistencia que es la contracción del suelo pélvico y lo que tenemos que hacer es que se relaje esa musculatura para que la orina se contraiga, para que el detrusor, la musculatura de la vejiga se contraiga sin ningún tipo de restricción porque si no estaríamos provocando a largo plazo posibles alteraciones como puede ser una disinergia vesico-uretral, que eso es una patología fastidiosa, ¿vale? Y después para reeducar y rehabilitar. Cositas que me encuentro, la bola china, en consulta me vienen muchas, no, es que me recomendaron que usara la bola china, y claro, es que yo estoy igual y creo que estoy peor, efectivamente, ¿por qué? Porque recomendan una bola china cuando a lo mejor hay un aumento de tono y la mujer lo que está haciendo es haciéndose daño, entonces esa bola china no era lo más recomendable para esta persona. Entonces, antes de utilizar cualquier cosa, es mejor que te vaya un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, que te valore, que te indique qué es lo que tienes, porque hay veces que el suelo pélvico está perfecto, ¿vale? Se contrae muy bien, tiene una buena capacidad de contracción, pero el problema viene de arriba, que hay un diafragma que está hipertónico, hay una caja torácica que no se mueve, y entonces lo que está haciendo es empujando todo el rato, el suelo pélvico es capaz de contraer, pero no es capaz de gestionar el exceso de presión que está viniendo arriba, entonces tenemos que tener esa visión de valoración en conjunto, sobre todo para el beneficio del paciente, que no, lo que te decía al principio, que el suelo pélvico es un 80% tejido conjuntivo, un 20% tejido muscular, y que hay veces que solo nos quedamos que en ese 20%, ¿vale? Ese 20% es la puntita, tenemos que trabajar todo en conjunto. Y entiendo, ya a lo largo de la entrevista, creo que lo he percibido bien, que es a todo el mundo, pero ¿a quién va dirigida la fisioterapia del suelo pélvico? ¿Específicamente a todo el mundo o solo a personas? A todas las personas, tanto niños como mujeres como hombres, que tengan cualquier tipo de disfunción en la esfera abdominal y perineal. Los niños suelen padecer estreñimiento funcional, que si no lo corriges en edades tempranas, al final es un adulto estreñido, con un mal hábito defecatorio, con una mala postura para defecar, que le puede condicionar a lo largo de su vida hemorroides, fisuras. Si lo corregimos desde chiquititos, pues podemos evitar ese tipo de alteraciones cuando son más adultos. También en los niños podemos encontrar las enuresis, que es cuando se orinan por la noche, pueden ser primarias o secundarias. Entonces, tenemos un campo muy amplio dentro de la fisioterapia del suelo pélvico, que alberga a muchos posibles candidatos como pacientes, no solamente por la incontinencia urinaria, las disfunciones sexuales, el vaginismo, que es un dolor que imposibilita las relaciones coitales. Se produce un espasmo involuntario de la musculatura de la vagina y la persona no puede mantener esas relaciones, con el consiguiente merma en su calidad de vida sexual, las disfunciones eréctiles, la eyaculación precoz. Te digo que tenemos un abanico muy amplio, no nos aburrimos. En el campo del suelo pélvico no nos aburrimos. La verdad que es muy interesante, muy bonito y la verdad que encima con poquitas cosas que le digas a los pacientes, que ellos entiendan desde el primer día en qué consiste la fisioterapia, qué es lo que les está pasando, tranquilizarlos y sobre todo plantearles esos objetivos que te digo de corto, medio y largo plazo y que no se pongan tiempo, sino que simplemente vayan alcanzando esas pequeñas metas. La verdad que es muy bonito el trabajo y muy gratificante porque ellos mismos te van diciendo ah, pues mira, he conseguido esto, hoy me he conseguido lo otro. Exacto. Ese crecimiento del que hablabas al principio, de menos a más, que se va dando. ¿Y cuáles son las principales disfunciones que tú más ves en consulta con las que más te suelen llegar los pacientes? Pues va por época. Ah, pues mira, curioso. Va por época, sí, hombre. Lo que nunca falla son las incontinencias urinarias de esfuerzo, sobre todo en la mujer. En el hombre, después de someterse a prostatectomía, cuando les estirpan la próstata, bien por un adenoma prostático o bien por un cáncer de próstata, nos encontramos también con esas incontinencias urinarias de esfuerzo o por rebosamiento que hay que reeducar y hay que tratar. Los prolapsos en la mujer, sobre todo prolapsos de vejiga. Las diástasis abdominales, que es cuando se separan en exceso los rectos del abdomen, sobre todo en los postpartos, pero bueno, el hombre también puede sufrir de diástasis abdominal, cuando se les ve la tripita así como una quilla, y es por una mala gestión de presiones. En el embarazo es porque hay una distensión excesiva del tejido, y después se queda con una alteración biomecánica. Y difunciones sexuales también estamos encontrando, sobre todo que cada vez son personas más jóvenes, que por un lado, bien que vengan pronto a consulta, pero también ahí te planteas qué nos está pasando, qué está pasando en la sociedad, que la vida sexual se está viendo alterada. El estrés, el corre-corre, pues al final afecta, y afecta a todo, no solamente al día a día, pero la calidad de vida sexual se está viendo mermada. El estrés no es muy bueno. No es muy bueno, no. Y cada vez está más de moda. Lo trataremos aquí en un futuro. Pero bueno, habrá que aprender a gestionarlo, entonces no vaya a ser que también se nos vea afectado el suelo pérdico. Vamos a ver. Judy, ¿perteneces a una clínica? Sí, la clínica Acro, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos un poquito de ella para quien quiera, de la audiencia, en un momento dado, contestar contigo, o se siente identificado con alguna disfunción de la entrevista. Pues estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Gravina. Es una clínica de fisioterapia, de traumatología y readaptación funcional, donde trabajamos todas las herramientas que tenemos de fisioterapia con tecnología de vanguardia. Y yo estoy junto con otra compañera mía llevando la unidad de suelo pélvico y tenemos más compañeros fisioterapeutas que cada uno está especializado en fisioterapia avanzada, más en deportiva, en readaptación funcional. Entonces tenemos un equipo de trabajo bastante amplio y que entre todos nos vamos ayudando porque siempre vamos tirando, oye, pues mira, tengo esto, tengo lo otro. Y entre todos vamos haciendo un equipo multidisciplinar, que es lo que te hablaba al principio. Exacto. Que trabajar en equipo implica derivar, hacer sesiones clínicas y que a lo mejor tú estás obcecado con una cosa que no sale adelante con el paciente y resulta que otra persona dice, ¿y por qué no pruebas con esto? Entonces eso también es lo bonito de trabajar en equipo. Hombre, al final trabajar eso que tú decías, lo de multidisciplinar y conocer más los campos de tus compañeros, en fin. Sí. Eso entiendo que debe ser muy bonito. Sí, sí, ahí tampoco nos aburre. No nos aburre, ¿no? Bueno, Judith, muchísimas gracias por haber venido con nosotros y enseñarnos, ¿no? Al final lo que viene siendo el suelo pélvico, a lo que nos enfrentamos, porque ya lo vemos, un eterno desconocido y vamos a ver si poco a poco conseguimos que la sociedad lo visualice más y lo tratemos, pues, mejor. Es la idea. Si no, estoy aquí para seguir veniendo. Pues sin problema ninguno siempre será bienvenido aquí. Eso, por supuesto. Muchas gracias. Judith, muchísimas gracias por tu entrevista. Ya lo ven, el suelo pélvico, el eterno desconocido de la sociedad y ya ven el por qué. Pues esperemos que hayan aprendido mucho y sobre todo verles aquí en una próxima edición de Consulta Abierta. Gracias por estar ahí. Hasta muy pronto.